Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Puede ser que querés charlar un rato? Sí Que me charlen un rato, que no puede ser eso Ah, eso, claro Hola ¿Cómo te va? ¿Estás cansada? ¿Eh? ¿Qué es tan divertido? Contame, contame vocal ¿Ya te escucho? Hola, ¿qué mandas? ¿Ya te escucho? ¿Vos también? ¿Sí? Ay, lunita ¿Qué más? ¿Qué pasó por el centro?